¡Hola, amigos! ¿Quién cumpleaños hoy? ¡Hola, amigos! ¿Quién cumpleaños hoy? ¡Hola, amigos! ¿Quién cumpleaños hoy? Esta es una transmisión del Ministerio del Poder Popular para la comunicación y la información de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. ¡La vida tiene momentos malos donde los golpes no avisan, pero yo me quedo con esos ratitos en los que me dio una sonrisa. Hay días arriba, días abajo y eso es lo que te desestabiliza, pero yo me quedo con lo que vino a visitarme, la dicha, porque la vida es un regalo. ¡Yo, yo, yo! Es un regalo que se aprovecha, por eso hay que vivirlo y vivirlo. ¡Hola, amigos! Una piedra gigantesca, de la alegría, donde la alegría, de todo que se despierta ya nunca más se acuesta La vida tiene momentos yo sé, en que el mundo se te vira al revés, pero yo me quedo con los momentitos en que te besé y te besé Te ponen muros, te ponen trapé, te ponen meta donde a lo mejor no llegaré, pero yo me quedo porque desperte, desperte y desperte Porque la vida es un regalo, yo, 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 es un regalo que se aprovecha, por eso hay que vivirlo y vivirlo Como una gran fiesta, donde no sabe la tristeza, donde canto no, a la amargura no, solo se le abre la puerta Una piedra gigantesca, de la alegría, donde la alegría, donde la alegría, de todo que se despierta ya nunca más se acuesta Arriba la manita, arriba la manita Vamos de dos Sube la mano, que te quiero ver bailando, que te quiero ver bailando Pégate, sube la mano, que te quiero ver, que te quiero ver Como una gran fiesta, donde no acabe la tristeza, donde canto no, a la amargura no, solo se le abre la puerta Pégate, sube la tristeza, donde la alegría, donde la alegría, donde la alegría, de todo que se despierta ya nunca más se acuesta Arriba la vida Arriba la vida Arriba la vida Esta fue una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela Y la Red Nacional de Radio y Televisión Síndrome de Venezuela Arriba la vida Díaz Arriba la vida ¡Gracias!